Cielos, ha sido el peor cumpleaños que he tenido Lo mejor es olvidarlo por completo y decir que este año no hice ninguna celebración Hiciste un excelente trabajo, papá Gracias Ah, este, yo... Perdón por tardar en decírtelo, pero creo que... Creo que voy a ser papá ¡Gohan! Asegúrate de que coma bien, ¿me oíste? Sí, claro